Sobre el barco de la magia a prepararse para la próxima función César Caillé Al palco de los ganadores Se suma su compañero César Caillé Salvado por su público Atención porque el segundo amenazado Que se salva esta noche Gracias Ana Sigue nuestro barco Monserrat Prats Felicidades Al palco de los ganadores A celebrar Queda Chapu Queda Maite Orsini Queda Nagy Chalul Un honor Francisco Bueyes Chapu Sigue en el circo de estrellas Gracias Navi Chalul Continúa en competencia Maite Orsini Navi Chalul No recibió La mayoría de la votación Karen Tocque-Mailer Me paso este regalo, este recuerdo a Navi Chalul Lo queremos mucho Y nosotros nos encontramos el sábado Este sábado Después del encantador de perros Con todo lo sucedido En los ensayos en Camarilla En las historias que usted no conoce Los secretos El circo detrás de la magia No se lo pierda Este sábado Y a continuación Un pequeño adelanto En lo que veremos Este sábado No se pierda Buenas noches Chao, chao La semana de la eliminación Ha llegado Nadie quiere ser el primero En abandonar la función Largas horas de ensayo Amargas confesiones Empecé a quedarse En malos hábitos Y acá era una enfermedad Bastante tortuosa Descarados coqueteros Circo Detrás de la magia